Amigos, un placer poderlo saludar el día de hoy con una gran personalidad, un gran amigo, Rolando Cantú, ex guardia de los Cardenales de Arizona y ahora, bueno, durante ya bastantes temporadas analista en las transmisiones en español. Un placer poderte saludar como siempre, querido Rolando, ¿cómo andas? Excelente, Eric, un abrazo, la verdad que contento. Desde el 2015 que mis pájaros rojos no pisan la post-temporada, así es que esto no pasa todos los días. A pesar de la derrota, el fin pasado en contra de los Seattle Seahawks, esto todavía marcha bien para Cardenales, así es que podemos estar peores, en una peor situación en la cual muchos equipos de la NFL lo están. Exactamente, una situación quizá un poquito más complicada, pero los pájaros rojos nos empezaron a acostumbrar con el paso de las semanas, con los primeros siete partidos. Empezamos ya, tanto aficionados como la misma prensa, a empezar a soñar, a empezar a ver unos cardenales de Arizona mejor embalados, muy bien armados, y vaya, pues tienen un récord también, hay que decirlo, como equipo visitante, haciendo las cosas muy bien, salvo con el tema de Detroit. Pero tu balance, Rolando, en esta temporada, ¿cómo los ves a estos pájaros rojos? Fíjate que bueno que lo mencionas, Eric, que el récord de fuera de casa es 8-1, y creo que eso es importante, ¿no? Arizona, no sé el motivo, pero como que embona mejor fuera de casa, y por lo regular, esta estadística no te beneficia en la NFL. Los equipos que logran dominar el escenario local, es decir, jugar en casa, por lo regular, son los que están en la postemporada, ¿no? Arizona es un año muy loco, muy diferente, en lo cual lo vimos al inicial del año, ¿no? Esos viajes largos a Jacksonville, esos viajes largos también a San Francisco, que sacaron las victorias importantes. Creo que Arizona lo veo muy bien, lo veo completo, lo veo como que necesita que dos, tres jugadores realmente regresen. Uno de ellos es James Conner, que salió lastimado en contra de los Seahawks. Otro es Chase Edmonds, por lo que te brinda, Eric, no nada más corriendo la bola, sino también en espacio, abriéndose un poco como receptor. Son dos elementos importantes para que Kyler Murray tenga su cuadro, ahora sí, relativamente completo para poder trabajar. Ahora, nos vamos a la defensiva, y la defensiva, pues se rumora que JJ está de regreso. Imagínate, Eric, ver a un JJ Watt equipado, listo para la postemporada. Una cosa ahí, un tema, que te lo quiero platicar. Para que eso pase, tienes que asegurarte por el lado de coaching que JJ va a estar no nada más listo, sino te va a dar rendimiento de 20, 23, 24 repeticiones para la defensiva, y que realmente haga su trabajo. Porque si nada más activas a JJ, tienes que bajar a alguien en la rotación, y eso es lo que me mortifica. Pero todo esto se va a atender durante toda la semana previo al compromiso en SoFi Stadium en contra de los Rams, así que definitivamente Arizona tiene una semana importante que atender. Sí, y fíjate que Cardenales, haciendo un muy buen trabajo con el paso de las semanas, de repente apareció la lesión de Kyler Murray en el tobillo, por ahí también la lesión de Andre Hopkins, que bueno, pues fue un tema complicado también para los pájaros rojos. A esto súmale lo de JJ Watt, que también estuvo fuera de circulación y que apenas la semana pasada, como mencionas, ya lo pusieron, o ya salió, mejor dicho, del taller de reparaciones. Así es que habrá que ver, porque nos empezaron a acostumbrar a ver un equipo completo, sano, y ojalá que ya en estas instancias, pues bueno, podamos ver al equipo completo, ¿no? ¿Qué onda? ¿Qué pasa con de Andre Hopkins, Rolando? ¿Qué está sucediendo con él? Pues diga, te estoy muy honesto, creo que va a ser como que un tipo long show, ¿no? Algo increíble para que en su rehabilitación pase, para que él pueda regresar. Y si estamos hablando de tiempos, te la pongo así, Eric. Creo que si pasamos al Super Bowl, posiblemente Andre Hopkins tenga la oportunidad de regresar con el equipo, pero no estamos contando con él, estamos contando con los que están ahí. Y alguien de lo cual te quiero platicar es Antoine Wesley, que en el juego en contra de los Cowboys de Dallas, en contra de Vaqueros, hizo un gran trabajo anotando dos touchdowns. Es alguien que viene en desarrollo por el lado de Kingsbury, que tiene muy buena química con Kyler Murray, y creo que no lo utilizamos bien en contra de los Seahawks estando en casa. Él tiene que jugar mejor, lo tienen que meter al plan de juego. AJ Green, tú lo viste, tú estuviste ahí cubriendo el partido. En cuatro ocasiones no atrapó la bola y le pegaron el pecho y nosotros le pegaron en los guantes. Esas son las jugadas que te cambian el partido, que te dan primeros y dieces, y que eventualmente meten en una mejor situación a Kyler Murray, menos presión. Entonces, creo que el cuadro de receptores, también incluyendo a Christian Kirk, tienen que levantar un poquito más su ritmo y su juego. No está Andre Hopkins, no vamos a contar con él en la semana de Wild Card, en la semana de Comodinos. Es que, si es que Andre Hopkins esté listo, posiblemente ya estemos hablando en la semana previo al Super Bowl. Fíjate que me gustaron mucho las declaraciones de Kyler Murray, en el que menciona, en el que a partir de ahora es como un borrón y cuenta nueva. Y eso a mí me gusta mucho también, porque es como quitarle un poco de presión o mucha presión a sus jugadores, precisamente por lo que mencionas, que no salieron quizá atinados, que había pases que les ponían en los números, balones que se les iban. Entonces, es un mensaje de un líder, de un chavo que también lleva muy poco tiempo en la NFL, pero ha logrado muchas cosas y le está dando un mensaje a sus compañeros. Vamos a hacer las cosas bien a partir de este próximo lunes. Es un borrón de cuenta nueva y vamos a seguir avanzando poco a poco, partido a partido, para poder llegar al Super Tazón, ¿no? Me encanta, sí. Esa filosofía y la mentalidad de Kyler Murray, tú lo has dicho, en tres años el desarrollo perfecto le apostó a la franquicia de Cardenales en draftearlo, en seleccionarlo en el draft. Hace tres años también apostamos en la estrategia de Coach Kingsbury, pero definitivamente algo que tiene que pasar para que Kyler Murray tenga tiempo para escanear bien su terreno de juego y conectarse con los receptores en el juego aéreo. Es una línea ofensiva en la cual no jugó bien este fin pasado en contra de los Seattle Seahawks. Borrón y cuenta nueva, como tú lo has dicho, y también lo dijo Kyler Murray. Necesita jugar mejor el lado izquierdo. DJ Humphries no puede dejar que la penetración le gane, no sé, el 25-30% de cada repetición defendiendo el pase. También Justin Pugh tuvo un mal partido. Creo que el lado derecho estamos muy sólidos, Eric. Me aventé el juego otra vez esta noche. Vi a un Randy Hudson increíble en la posición de centro. Me gustó mucho el desempeño de Max Garcia, que ha sido como que esa pieza de comodín, lo meten, lo sacan, lo meten en el centro cuando ocupan un respaldo también. El guardia derecho ha funcionado. Y Josh Jones, el Josh Jones que estaba de guardia derecho lo pasaron a la posición de tackle derecho, pero en esta ocasión en contra de los hijos regresó Kelvin Beachum. Beachum. Entonces hay mucha profundidad dentro de esta línea ofensiva y ellos tienen que jugar mejor. Jugando mejor en contra de una línea bastante agresiva, como la presenta los Rams, tiene que funcionar. Y empieza con ese ritmo y empieza con esa identidad en las trincheras, Eric. Creo que el correrle hacia el lado de Aaron Donald tiene que ser primordial para la línea ofensiva. Porque si recuerdas el primer encuentro cuando fuimos a Los Ángeles, atacaron el sector de Aaron Donald. Y por ahí como que se frustró un poco y empezaron a bloquear esos bloqueos combo, que se llaman Deuce Combo, trabajando hacia el linebacker. Y esa energía y esa presión constante que le pusieron a Aaron Donald fue lo que neutralizó el sector derecho o el sector izquierdo. Cuando se alinea internamente, técnica 3 sobre el hombro externo del guardia, tienes que ir por Aaron Donald. Cosa que no pasó tanto en el segundo encuentro estando en casa. Lo dejaron un poquito más suelto, más libre y fíjate todo lo que nos generó. Nos generó mucha presión interna y eso puso un aprieto serio a Kyler Murray. Kyler Murray va a jugar tan bien como juegue su línea ofensiva. Tienen que proteger mejor, tienen que correr la bola y con eso creo que vamos a tener un buen plan de juego. Fíjate que a ese punto yo quería llegar en una temporada muy joven. Fue cuando Arizona se fue a meter al SoFi Stadium sin temor. Llegaron con mucha garra, se fajaron. Ya saben, ya conocen esa aduana, ya conocen ese estadio, ya conocen al público, que van a estar haciendo demasiado ruido para tratar de sacarlos de ritmo. Pero bueno, Arizona ya sabe, ya se han enfrentado también. Después tuvieron el descalabro aquí en casa, pero no son ningunos desconocidos porque además, bueno, pertenecen a la misma división. Pero a lo que voy es que Arizona, con sus sesiones de video, con las pláticas de Coach Kingsbury y demás, pues van a poder llegar con todo el próximo lunes, ¿no? No, sin duda. Yo creo que el borrón y cuenta no era como que a todo mundo, pues ahora sí que empiezas de cero. Acuérdate una cosa, tú cubriste esa temporada mágica el 2008, que nos fuimos a la postemporada en el 2009, con la marca de 9 y 7, el peor equipo en la historia de entrar a la postemporada. Y fíjate lo que pasó. La magia de Kurt Warner se prendió en un momento preciso, Larry Fitzgerald y todos los demás. Creo que esa fue lo que realmente nos cambió la identidad del equipo. Y es el equipo, Eric. Y si este equipo de Kyler Murray llega, uno, sano, y dos, con un plan de juego. Que te voy a ser sincero, la serie está uno y uno. Una vez ganamos en Los Ángeles, ellos vinieron y nos reventaron acá en el desierto. Pero creo que esta tercera oportunidad que tenemos de viajar otra vez y en el camino, que le beneficia a Cardenales. No sé por qué, pero todo lo manejan distinto cuando están viajando en el camino. Creo que va a ser una receta perfecta para que esto empiece otra vez. Kyler Murray ya lo dijo, no importa el récord que tuvimos en la temporada regular, eso tíralo por la ventana. Necesitamos concentrarnos y enfocarnos en lo que hacemos durante la semana. El enfoque está brutal ahorita allá en Dignity Health Training Facility en Tempeh, con los entrenamientos, con el escauteo, con también la instalación que va a implementar el equipo. Y otra cosa, Eric, a beneficio en esta primera ronda, que no hemos estado platicando, es el lunes, es el Monday Night. Tienes un día y medio extra para sanar el cuerpo, para enfocarte bien mentalmente. Y otra cosa, vas a estar viendo los partidos del fin de semana. Así es que va a haber mucha motivación para que esto se traspase en el campo para los Cardenales viajando a Los Ángeles el fin de semana. Sí, por supuesto. Y tú como jugador lo sabes, ¿no? Ese día extra les das mucha ventaja y además que es sábado y domingo, donde el equipo puede ver también el resto de los partidos, ver cómo se están acomodando las cosas. Pues bueno, le beneficia a Arizona. El domingo tuvimos la oportunidad de platicar cómo se estaban manejando y moviendo los marcadores. Tuvimos una charla rápida en el que quizá esperábamos que Arizona se fuera a enfrentar con los vaqueros de Dallas. ¿Tu opinión? ¿Te gusta que sea el rival los Rams de Los Ángeles o te hubiera gustado más Dallas también por el antecedente y porque quizá Arizona ya le tenía tomada la medida, Rolando? Yo creo que me hubiera gustado más Dallas, pero ese es un escenario que ya no existe, ¿no? ¿Por qué? Porque también siempre regresar Kyler Murray a Arlington, Texas, donde él jugó en la preparatoria, donde es un escenario que él se siente totalmente a gusto jugando en Texas Stadium, hubiera estado padre ver. Pero el escenario es otro. Y sí, fíjate, Arizona no hizo su trabajo en contra de los hijos porque la mesa estaba puesta y nada más faltaba que te sentara el mono y tomara el campeonato de la división y no se hizo. Los 49 nos hicieron el paro prácticamente, Eric, en ganarle a los Rams y eso nos hubiera colocado número uno en la división y hubiera cambiado el esquema, ¿no? Para poder enfrentar la postemporada. Así es que definitivamente tomamos este primer juego de Comodines como reto. Obviamente sabemos que en la segunda semana, si gana Arizona, tiene que salir en el camino y hay escenarios infinitos, ¿no? Puede ser viajar a Lambeau Field, que es lo más probable que pase, en un ambiente frío, en un ambiente donde también es muy hostil y que tiene un equipo con mucha experiencia. También puede ser Tampa Bay, visitar otra vez al tío Bruce Evans. Muchas cosas pueden pasar dependiendo que pase en la semana de Comodines, pero creo que Arizona lo mejor es que está dentro de la postemporada. Y reitero, desde el 2015 que no estamos en la postemporada, hace seis años. O sea, el tiempo pasó volando y todos los años nos íbamos a descansar la primera semana de enero. Así es que esto nos toca diferente. Creo que Kingsbury ha construido junto con su staff, porque no nada más es el coach Kingsbury, en desarrollar el talento dentro del equipo y poder ver qué podemos lograr aquí en la primera semana de Comodines. Entonces, me gusta una cosa que le quiero decir a todo el auditorio de Canal 12, que Matthew Stafford no está jugando su mejor fútbol americano. Siente la presión. El equipo de los Rams le apostó todo. Le aventó todo para que este año funcionara con el intercambio de Matthew Stafford. Entonces, ha sufrido ocho escalabros. Ha entregado el balón ocho ocasiones en las últimas semanas. Creo que la línea ofensiva también tiene huecos y debilidades ahí para proteger a Matthew Stafford. Si lo presionas temprano en el partido, lo sacas fuera de ritmo y eso es importante para que nuestra secundaria, que está debilitada, Eric. No tenemos a los titulares. Posiblemente regrese Marco Wilson. Posiblemente regrese también Robert Offord. Hay que checar ese dato un poquito más avanzado durante la semana. Pero estamos jugando con respaldos, con jugadores que los vimos, que los atacó Russell Wilson y funcionó. Así es que va a ser muy interesante que haga la línea defensiva de Cardenales, pero sobre todo que haga en conjunto el equipo. Oye, Rolando, fíjate, mencionas el tiempo vuela. La verdad es que sí, es verdad. Desde el 2015 pareciera que fuera hace no mucho tiempo. Pero creo que conforme han pasado los años, se ha sumado la comunidad hispana. Cada temporada hay más gente que habla español, más gente que está interesada en los Cardenales. ¿Qué le dices tú a la gente que año con año los escucha, que está atento de las transmisiones en español? ¿Qué le dices tú a toda esa gente, a los pequeños, a los padres de familia que están también impulsando a estos niños y que están semana a semana escuchándolos en las transmisiones en español, Rolando? Les damos las gracias, Eric. La verdad que nos sentimos bendecidos de poder llegar a State Farm Stadium, bajarte de tu camioneta y pasar entre... A mí me han querido cambiar la ubicación de dónde me estaciono y les digo que no. A mí déjame donde está la raza, donde está nuestra gente, porque me bajo de ahí y saludo infinidad de gentes caminando hacia la entrada de medios. Y de ahí me doy cuenta que nuestra gente está haciendo la carnezada, nuestra gente está prendiendo el disco con una discadita, que tiene la música, nuestra música en el tailgate y se ve nuestra representación afuera del estadio y dentro del estadio, que es lo más importante cuando están apoyando a los Cardenales. Entonces, me siento orgulloso de poder ser una pieza dentro de este proyecto masivo que tenemos en Cardenales, de poder acercarnos un poco más a nuestra comunidad. Y Loro, nada más los vemos en el mes de herencia hispana, los vemos todo el año, porque los latinos, los mexicoamericanos, estamos aquí en Arizona, este es nuestro hogar. Entonces, definitivamente me siento muy orgulloso. Y qué les digo, les doy las gracias. Y sigan apoyando a Cardenales este fin de semana, que va a estar buenísimo el partido. Disfruten todo el fin, ¿eh? Sábado hay juegos de NFL, domingos hay juegos de NFL, y cerramos con broche de oro, que es histórico, Eric. El primer Monday Night con el juego de comodines Cardenales viajando a Los Ángeles enfrentándose a los Rams. Rolando, antes de despedirnos, un tema que lo había querido tocar contigo es esta... La NFL anunció que muchos equipos están involucrados para que suenen a nivel internacional. Fue un gusto poder recibir esa noticia en el que a Arizona se le asignó nuestro país, México, un equipo que ya ha tenido ya presencia, aquel partido inolvidable en donde tú estuviste ahí en el 2005, en la cancha del Estadio Azteca, en contra de los 49ers, y que ahora, bueno, pues la NFL le dice, pues es tu mercado, explótalo, acércate a la gente. ¿Qué significa para ti y para el equipo de Cardenales de Arizona este acercamiento, pues, reforzado, porque ya existía, pero reforzado ahora con México, Rolando? No, nos sentimos con ese compromiso, ¿no? El gran compromiso de poder trabajar todo el año para acercarnos a ese fan base que tiene mucha hambre en conocer a nuestro equipo. Tenemos ya 15 años, Erick, metidos en el mercado. Tú lo sabes, campamentos gratuitos en toda la República, desde Sonora hasta la Ciudad de México y hasta Cancún hemos cubierto mucho terreno. Prácticamente mi oficina se encarga de eso durante la temporada baja. Tenemos ya 22 emisiones en México a lo largo de todo el Pacífico. Entonces, si tú escuchas la transmisión aquí en Arizona, también la puedes escuchar en México, en español. Entonces, para nosotros el hecho de poder tener una licencia que nos otorgue la Liga para poder continuar nuestro proyecto es algo grande. Y creo que hay nueve equipos que vamos a competir por el mercado, pero nosotros estamos con cierta ventaja, siento, porque hemos estado picando piedra los últimos años. Y para nosotros poder regresar y tratar de impulsar nuestro mercado en México. No nada más eso. Vamos a reforzar nuestros movimientos en México, pero sobre todo, también van a haber nueva presentación de redes sociales aquí muy pronto. Y creo que eso va a ser también a gran beneficio a todo nuestro mercado hispano que sigue a hacer tacar de... Perfecto, Rolando. Pues muchísimas gracias. Te quiero felicitar de veras por la labor que hacen con la comunidad, por la labor también de las transmisiones en español a lo largo ya de bastantes temporadas en las que hemos podido compartir incluso micrófonos, recordar aquella temporada, esa época romántica del 2008 cuando llegó Arizona al Super Bowl. Ojalá, ojalá que se pueda repetir algo así. Y muchísima suerte para ti, para toda la organización, para este próximo domingo de lunes por la noche en contra de los Rams de Los Ángeles, Rolando. Gracias, Eric. Que disfrutes el fin de semana y go Cardinals. Gracias, Rolando Cantú, voz en español de los Cardenales de Arizona aquí a través de 12 News Deportes. Gracias, Rolando Cantú.